Y por eso me traje lo que es el primer capítulo de la novela que estoy haciendo, ¿no? Y dice, Derrumbre rojo. Proponemos la destrucción de la palabra poesía, no buscar la estética de las flores y los atardeceres. Proponemos el derrumbre de la poesía muerta, hecha por muertos o para muertos. Nosotros, los desaparecidos, venimos a ganarnos el olvido en que nacimos. Somos los hijos de aquellos que cada vez, otra vez, fueron perdiendo la esperanza. Nosotros somos los solondos cerdos de esta piada. Caminamos con la verga erecta, cargada con arrobas de poesía que no cambiarán nada, porque no busca nada. No busca inmortalidad, ni busca decirse más bocas que en nuestra boca. Nuestra poesía no busca espacio, ni cabida en los estantes, ni lectura en Coyoacán, ni presentaciones en la rondeza. Con vino tinto y vino blanco, y poetas exiliados, y mujeres que y hombres cuando. Lugar donde los mismos pasean en reces y balan al nombre de poetas. Nosotros solo hablamos por nosotros y somos el intento mismo de nuestra muerte. Somos el acto desesperado de escribirnos en poesía. Nos hacemos un grito, nos volvemos un grito en el aire. Grito que pretende, y lo efímero de su muerte, no tener eco. Ser poesía, para que así, al escucharnos, se vuelvan a ver las estelas de luz y viendo sobre los chirreajes que ilumina la lume a la melos metales. Y a la sola ciudad, a la mancha urbana, al estanque de hierro, al imán de hombres, de rumbre y no de asoge, lo escribimos. Hacemos lo que queremos, lo único que nos queda. Hacemos, somos, la mancha de grafiti sobre el muro de concreto que se convierte en forma. Y también la tinta de otra mano que dejo tres tela. Una marca sobre otra marca sobre otra marca. Hacedores de cicatrices de la ciudad cicatriz. Otra vez pintada con otra mano, dejando en ella un odor dorado. Dorado que escurriendo, terminada guardando el polvo del periférico. Hacemos lo que somos, reflejo de violencia en nuestros dedos. Y en ellos la palabra se vuelve oscura y arrumbrosa poesía. Se llena de hoteles, mercados y estaciones, paradas. Miradas que ven mujeres en la calle, miradas que ven hombres en carros. Somos el sudor que sanga en Juárez. La casa donde se guardan mujeres desaparecidas que van a ser mujeres asesinadas. Y otros les dirán muertas y otros no dirán nada. Tacachula, Tijuana, Ciudad de México somos. Traficante de palabras somos. Vendemos a nadie y a nadie nuestros poemas. Nuestra poesía anda entre la mierda y la patraña. Pero también en lo más negro de lo negro de nuestros ojos negros. Y en ellos la esperanza no alcanza para estudiar recuerdo. Y también somos hermosos pensamientos que se pegan al papel cuando muere gastándose en banqueta. Somos arrumbristas, jugos de los camiones para basura. El torto que lleva cerro para convertirlo en calle. El taxi que busca madrugada en madrugada. Las sombras que entran al parque. Somos lo único que nos queda. La televisión encendida dos horas al día. El tipo que enseña el tuétano de la espinilla sentada afuera del metro. Somos la jeta hermosa de una hembra hermosa que no nos cogeremos. Y también la mano que toca a la mujer que pasa. Y la mirada después del tacto. Eso somos. Somos la casa vacía que estaba llena. El grito y la sacudida. El miedo a los puentes de noche. La pistola de plástico. Que nos da el desenrede y digan después lo bien que estaban enredados. No creemos en los hermeneutas ni en sus fuentes. Nos da risa el feminismo desfasado y los sauces de cristal o chopos de agua donde allá en la fuente había un chorrito. Nos da risa en concreto y encantean los atentados contra la poesía. Nos reímos de los que intentan volver culta a nuestra puta. Poesía es de todos y nosotros solo aspiramos, poesía, a meter las narices en tus piernas y que nos des de escribir para dar de leer. Y dejar asombro porque la entraña de tu culpa palpita sobre nuestros versos. Queremos esta vida entre tus piernas. A ti, que dijiste un día llamarte esa cura, queremos pedirte que no seas rencorosa y nos olvides. Conocemos el color de tus recuerdos. Nosotros no creemos que te sigan encerrando las bibliotecas. No creemos que siga habiendo abogados, doctores, maestros, comerciantes, en vez de campesinos, pescadores y poetas. Nosotros preferimos el comal al microondas. Somos aspirantes al neolítico, testigos del mitlán. El nopal nos mantiene enfrijolados los ojos y la mirada del pensamiento en larga alcándara que espera a los halcones que nos llevarán al cielo. Y nos dejarán caer en el fuego verde de la sangre blanca. El fuego aquel al que brindaron los abuelos y hoy ensucian con mitos de muñequitas de mierda. Nosotros sabemos, hemos escuchado porque tuvimos la desgracia de entrar en sus salones. Los borregos mecen letras en la boca hasta que se vuelven inútiles baladas. En su casa de estudio es una piara donde mascan, vomitan y cagan para que otros coman y a su vez vomiten para otros. Tenemos una y otra vez la idea de la superación, manjar de todos los superados. Todos con distintos pesos, modos, recursos y discursos, pero al fin y al cabo superados. Nosotros pues volquemos la cabeza, nos exercizamos de su mundo. Solo de vez en cuando saben de nosotros lo que nos robamos sus libros y escupimos sus ideales. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, nos ganamos uno de sus premios. Y entonces nos enuncian, nos llaman nacos, biopes, lúmpenes y recuerdan que existimos, perros de diógenes. Escupimos, nos ganamos los huevos y gritamos. Yo soy el ex escritor mejor del mundo, aunque solo sea cuando estamos perros. Nosotros somos el que camina y mira una ventana, y mientras mira la ventana pisa la bosta, la bosta que se convierte en huella. Somos la bosta que guarda la huella, la huella que se convierte en polvo. Nosotros solemos ser humbre, somos ser humbristas. Estos son nuestros retritos. Nuestro es el orín del mercado en el que se venden poemas por kilo. Nosotros no encontramos la diferencia entre poesía y violencia. A nosotros, los poetas mudos, las etarias álgafas, nos han enseñado para qué sirve el hambre, el odio y las tetas. Aprendimos a encontrar la poesía en la velocidad de un disparo. En el instante mismo que los ojos dejan la chispa y miran muertos. Vivimos violencia, inhalamos poesía, y olemos su tufa solvente, el dulce olor a piedra, la mierda que toman los puentes, el humo de los coches. Aprendimos que es más hermosa una mujer buscando comida en el basurero que una mujer que nunca deja sucios los calzones. Nosotros, los que nacimos en el trayecto, muertos y sin nada, nos encontramos en el metro. Nos nacimos un día, mientras vayamos los ojos de alguien reptar en la piel de una mujer de apenas 13 años. La mano tocó los muslos. Nacimos en los golpes que nos soltamos a los hijos de puta que nos llamaron hijos de puta. Nacimos cuando pensamos por vez primera en saltar del metro en el momento que va llegando. Somos el reflejo de algo que no existe, esto que llega y no duele, esto que está y no vale. Y somos lo que sobra y también lo que va quedando. Nosotros somos la cosa antes del polvo. Y ahora, en el espejo de azodo oxidado, buscamos, desde la rabia y la tristeza, conseguir los animales que lleven nuestros detritos al papel. Furiosos versos sepies que destrocen y en sus falsos girones de recuerdos, girones de ciudad sangrando, y la sangre de las ciudades de colores metálicos, eléctricos. Ahora, una película plástica humedece el imágenes.